¿Qué opinas de Hablando Huevas? Uy, de Hablando Huevas... En un principio me parecía un humor muy fresco, sin embargo ya actualmente me parece que, sobre todo Jorge Luna, que ya actúa de manera ya muy... disculpando la palabra muy estúpida, porque ya hasta cierto punto ya, por ejemplo, cuando vienen extranjeros... O sea, ya hasta cierto punto ya como que hostiga, ¿no? Entonces, esa es tal vez la gran diferencia que encuentro ya en sus inicios, ¿no? ¿Es cierto que te preguntan de qué colegio vienes para saber cómo tratarte o discriminarte? Pucha, no lo sé. O sea, he conocido todo tipo de gente como para poder decir que hay gente, obviamente que sí, ¿no? Te dice, oye, ¿de qué colegio vienes? Incluso hasta podría decir que muchas empresas, porque ponen sus CVs, etcétera, ¿no? Pero personalmente opino de que hay gente de todo tipo y esa gente de todo tipo tiene diversas perspectivas y por lo tanto te pueden tratar de cómo ellos han sido criados y fundamentalmente bajo los principios en los que ellos han crecido, ¿no? Te voy a dar dos bandas de música y te voy a dar dos universidades. Me tienes que decir qué alumno de tal universidad escucha tal banda, ¿ok? La primera banda es Chacalón y la segunda es Ed Sheeran. Las universidades son Pacífico y Católica. Uy, bueno, Pacífico sería con Ed Sheeran y Católica con Chacalón. ¿Por qué? Los estereotipos, ¿no? Está bien marcado. Sí, pues yo creo que sí, porque, o sea, también podemos ver la escala de pensiones, ¿no? Ya haciendo directos, este... Te fijas la escala de pensiones y... Puede ser que Católica tenga una escala de pensiones más baja, entonces... Pero es que, no, es que eso es un estereotipo malazo, porque no... Acá también hay gente que escucha Chacalón, ¿no? Entonces no... ¿Tú escuchas Chacalón? A veces, de vez en cuando, pero no escucho tampoco Ed Sheeran, ¿no? ¿Depende de la pensión para poder escuchar Ed Sheeran? No. Yo, ya sabes qué, creo que la música es más cultural. Más cultural, entonces, por ejemplo, si estás en un sector en... Se ha vuelto picando la entrevista. Sería más tu entorno cultural, ¿no? Que, obviamente, depende del nivel socioeconómico que estás, ¿no? Obviamente. ¿Qué opinas de hablando huevadas? Puta, bien, chévere. Sí, está bien. ¿Es cierto que te preguntan de qué colegio eres para saber cómo tratarte o discriminarte? Puta, no me han preguntado de qué colegio soy, pero no... O sea, no creo que me discriminen por eso, ¿no? ¿Cuál era la pregunta? ¿Es cierto que te preguntan de qué colegio vienes para saber cómo tratarte o discriminarte? No, no es necesario que me pregunten, ¿no? ¿Lo has visto aquí? ¿Acá en Lupe? No, nada. La primera banda es Corazón Serrano y la segunda banda es Coldplay. Las universidades son Pacífico y Católica. Ya tú sabes, Coldplay, Pacífico y Corazón Serrano, Católica. ¿Por qué? Es un estereotipo que se nos ha asignado, ¿no? Como estudiante de la Pacífico. Supuestamente pitujo, caros, toda esa nota. ¿No escuchas Coldplay? Escucho los dos, para serte sincero. ¿Corazón Serrano también? Sí, Corazón Serrano. Corazón Serrano, este... Mentiroso, este... Cuatro mentiras. Conozco de todo. ¿Qué no escucho? ¿Irías a un concierto de Corazón Serrano? Yo sí. Sí, incluso ya iba a conciertos chill, ya no pasa nada. ¿Qué opinas de Hablando Huevadas? La verdad, no soy muy fanático en general de ese tipo de shows, no solo de Hablando Huevadas, pero la verdad lo poco que he visto pues me parece tonto, absurdo. En ocasiones, en verdad, estoy de acuerdo con mucha gente que se indigna porque en verdad hablan cosas que no tienen sentido y puede ofender a ciertas personas y estoy del lado de esas personas pues porque si yo estuviese en su posición también me ofendería. ¿Te han discriminado o has discriminado? Me han discriminado, sí, probablemente, levemente. Y yo haber discriminado, si te soy sincero, creería que no. O sea, tal vez cuando era muy, muy chivolo, muy adolescente, cuando uno no piensa mucho las cosas, pero ya desde que llegué a mi etapa de madurez y he sido más consciente de las cosas, pues creería que no, en verdad. ¿En qué situaciones te has sentido discriminado? ¿Qué te digo? Por decirte algo, yo soy de provincia. Algunas veces, pues, uno escucha comentarios como que los provincianos, que no sé qué cosa y eso te puede afectar a veces, pues, ¿no? ¿Es cierto que aquí te preguntan de qué colegio provienes para saber así cómo tratarte o discriminarte? No, realmente no. O sea, siempre que uno habla a veces con sus amigos o compañeros, en especial en los primeros ciclos, es como que te preguntan de qué colegio vienes porque, bueno, acabamos de salir del colegio, ¿no? Pero no es que se me haya discriminado o algo. O sea, por ejemplo, yo soy de un colegio nacional y nunca se me discriminó ni algo por eso. A veces generaba un poco de, como que, de sorpresa, porque sí, evidentemente, podríamos decir que la mayoría de las personas que estudian acá, no todas, pero la mayoría vienen de colegios privados, pero en ese sentido tal vez genera algo de sorpresa, pero no es como algo que se me haya discriminado, que me hayan preguntado sí o sí, y, oye, tienes que decirme de qué colegio eres y... No, nada que verás. ¿Qué opinan de Hablando Huevadas? De Hablando Huevadas. A mí me ha sido, o sea, nunca he ido, pero, tipo, en TikTok a veces me sale y me quedo viendo. ¿Tú qué opinas de Hablando Huevadas? Bueno, siento que han tenido algunas controversias porque hay comentarios que no me dieron risa, pero así como lo hice, algunos TikToks, digamos, que salen... que salen como que de la nada, como que sí, sí han risa. ¿O qué tema recuerdas que ha dado controversia? A lo que dijeron sobre la violación me parece que fue a una chica y cuando se burlaron también de que la selección de chicos con síndrome de Down habían ganado. Sí, ahí se pasan. Ahí sí, como que no entendía el chiste. ¿Te han discriminado o has discriminado? No, la verdad yo soy anti-discriminación, así no ha comido para nada. ¿Has discriminado o te has sentido discriminada? Es curioso que lo preguntes porque ayer me pasó algo que sí me discriminaron por mi color de piel. ¿Por tu color de piel? ¿Aquí dentro o dónde? Afuera de la universidad. ¿Es cierto que aquí te preguntan de qué colegio provienes para saber cómo tratarte o discriminarte? O sea, no te van a mentir que yo se he preguntado varias veces tipo de qué cole eres, así, para ver... Pero más que nada para ver si tipo conozco a alguien con quien me puedo relacionar. Y pucha, pero no es que tipo me dice un colegio que no saco y le digo como que... Pucha, no me junto contigo. No, claro, o sea, como que le digo maya, qué chido, no conozco a nadie ahí, pero... No mucho, pero siento que es también porque... A ver, estuvimos dos años en pandemia, como que el colegio fue la última interacción que tuvimos, entonces es como que... ¿En qué cole estuviste? ¿Qué tal te pareció esto? No sé, cosas en común que podamos encontrar. ¿Qué opinas de hablando huevadas? Me parece un programa bastante malo. Creo que el mensaje que están dando no es nada positivo para la sociedad. Promueven comportamientos racistas, misóginos. En general, creo que el mensaje es malo. ¿Es cierto que en la Pacífico preguntan de qué colegio provienes para así saber cómo tratarte o discriminarte? No, en general la gente es bastante agradable. Ese estereotipo de clases sociales creo que no se da, es totalmente distinto. El ambiente es bastante agradable. ¿Qué opinas de hablando huevadas? Me cago de risa cuando lo veo, pero hay cosas que realmente te das cuenta que ya se pasan un toque, ¿no? Pero sí me cago de risa. Creo que hay un límite para el humor del chiste que ya es como que empieza a ser cruel, entonces ya son temas muy controversiales. ¿Tú qué opinas de hablando huevadas? O sea, creo que a veces como que cortan fragmentos de todo el show y como que he sacado de contexto, o sea, muchas veces suena bien fuerte lo que están diciendo. O sea, he escuchado que cuando están ahí como que explican que todo es en broma y todo eso, pero aún así como que pasa un poco el límite de... o sea, del racismo, del clasismo, como que algunas cosas que dicen. ¿Discriminas o te han discriminado? Sí, ambos. O sea, sí, sí, sí. O sea, hay contextos donde realmente pasan ambas cosas. O sea, depende con las personas con las que estás hablando, con las que estás tratando. O sea, en qué círculo hablas, ¿no? Si es el más cercano, cosas así. O sea, normalmente lo que es, ¿no? Tipo tu estado social o, no sé, la forma en que te vistes, con quién te juntas, cosas así. ¿Tú te has discriminado o te has sentido discriminada? De repente, en broma, como que con amigos, o sea, igual más o menos parecido a lo de hablando huevadas, como que a veces se te escapan algunos comentarios, pero, o sea, en realidad, quiero pensar que nunca he discriminado, este, en serio. Y de sentirme discriminada, creo que tampoco. Sí es cierto que en esta universidad les preguntan de qué colegio provienen para así saber cómo tratarlos. Sí. O sea, a mí no me ha pasado. No me ha pasado tampoco, pero sí he escuchado casos, ¿no? Les voy a dar los apellidos y me tienen que decir qué apellido es estudiante o qué alumno con este apellido es estudiante de la Pacífico, y qué apellido vendría a ser estudiante de la San Marcos. El primer apellido es Huamán y el segundo apellido es Solari. Creo que ambos podría ser de ambos lugares, sinceramente. No le veo ninguna distinción. Tenemos un amigo que estudia acá que se apellida Huamán, literalmente. Que estaba entrevistando antes. Sí. O sea, creo que hay bastante variedad acá también. Sí, o sea, hay de ambos lados, tanto como creo que en la San Marcos también hay de ambos lados, porque ambos son apellidos normales, o sea, comunes. ¿A qué te referías con ambos lados? O sea, en ambos lados, en ambas universidades. Ah, ok, ok. O sea, en ambas universidades se encuentran los dos como en el mismo porcentaje, diría. Ok, listo, chicas. Eso es todo. Muchas gracias. Lo máximo. ¿Qué opinas de hablando de huevadas? Creo que sacan la verdad de las personas, ¿no? Pero no me gusta cómo lo hacen. ¿A qué verdad nos referimos? A la ideología que tenemos de las personas, ¿no? Pero no necesariamente lo que pensamos es lo que queremos decir o como lo decimos es como realmente es, ¿no? ¿Es cierto que en esta universidad te preguntan de qué colegio provienes para así poder discriminarte o tratarte diferente? Ya no todos, pero creo que al inicio sí todos se preguntan como más o menos para ver si eres de plata o no, pero no creo que lo hagan con ese fin. Sí, la pacífica no es así. Te voy a dar dos bandas de música y te voy a dar dos universidades. Me tienes que decir qué alumno de tal universidad que escucha tal banda, ¿ok? La primera banda es Corazón Serrano y la segunda es Coldplay. Las universidades son Pacífico y Católica. Coldplay para ambas, Corazón Serrano, de repente más para la Cato. ¿Por qué más para la Cato? Bueno, por lo menos no conozco a nadie que le guste Corazón Serrano. Por ejemplo, a mí sí me gusta una canción y tengo una amiga que le encanta y es de la Cato. O sea, en la Pacífico no se escucha mucho Corazón Serrano. Por lo menos mi círculo de amistad no. Pero sí Coldplay. Sí, Coldplay sí, harto. ¿Qué opinas de Hablando Huevadas? Es un show de comedia para ciertas personas. Hay muchas personas a las que no les gusta. Otras que sí. Personalmente yo no consumo ese contenido pero sí me ha salido mucho en TikTok y yo opino que las personas que quieran escucharlo que le escuchen y las que no, no. Como que está bien que exista pero si no te gusta tampoco hay que juzgar. ¿Qué opinas de Hablando Huevadas? Me llega el pinche su programa. No lo veo, no lo odio pero tampoco me gusta. Me da igual. No lo odio, me da igual. Es como una cosa cualquiera más para mí. ¿Qué opinas de Hablando Huevadas? Los cómicos estos. La verdad que no he visto mucho su contenido pero lo poco que vi, o sea, vi cuando se volvió súper controversial el tema este, la broma que hicieron sobre la chica, sobre acoso sexual creo en el bus, no sé qué. No me acuerdo la verdad pero no sé, o sea, siento que a veces buscan ser controversiales solamente por el hecho de ser controversiales sin que dé risa el contenido, ¿me entiendes? Porque hay shows, como por ejemplo a mí me encanta South Park que es uno de mis shows favoritos. Súper controversial pero da risa. Y si da risa me parece que no hay problema pero a veces hablando de verdad siento que sus bromas no dan tanta risa y solamente buscan ser controversiales para ganar likes o seguidores. ¿Es cierto que te preguntan de qué colegio eres para saber cómo tratarte o discriminarte? Sí, 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 o sea sí, es una pregunta recurrente creo que sobre todo entre la población más acomodada más blanca digamos sí, es una pregunta yo no vengo de ese sector pero sí sé que es una pregunta para ver si perteneces al grupito, ¿no? Sí, sí, es una pregunta que de todas maneras te pone una etiqueta, ¿no? Una etiqueta. ¿Qué opinas de hablando huevadas nada más? ¿Qué opinas de hablando huevadas? No me parece un buen programa la verdad. Es que creo que es diferente como que hablar huevadas por elección a que porque solo puedes hablar huevadas y ellos solo hablan huevadas no por elección me parece un mal podcast ¿Es cierto que te preguntan de qué colegio eres para saber cómo tratarte y discriminarte? No sé hasta qué punto sí sea cierto eso al menos en la universidad acá no le he notado mucho porque cuando me preguntan a mí yo soy de provincia ¿De qué provincia eres? De Trujillo entonces como que ya no eso pero entre limeños sí le he notado como que con más este malas ganas ¿Me entiendes? ¿Has notado algún recelo con tu apellido por ejemplo o tu forma de...? No, en lo particular no pero hacia otros quizás sí no aparte del profesorado pero sí del alumnado Rápido estamos preguntando ¿Qué opinan de hablando huevadas? La verdad es que sí da risa a veces A veces sí, a veces da risa pero... No, es simplemente un amor negro muy marcado, ¿no? Muy marcado O sea, no es para todos ¿Es cierto que te preguntan de qué colegio vienes para saber cómo tratarte y discriminarte? Acá no Aquí no No Eso es Henry Spencer Pero no nos sentimos discriminados ya sabemos que todo es dentro de la joda nada fuera de la joda No, eso es verdad Y el grupo es Corazón Serrano y Olivia Rodrigo Gracias. Trabajo porque está en la vía pública, ¿sí? Mi nombre es Sebastián, mucho gusto. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es... Soy Sebastián, tengo un canal de YouTube y hacemos entrevistas en la calle. Nuestro público objetivo son las universidades. Ya. No hay ninguna intención en estas preguntas. No, no, yo tampoco te digo lo contrario. Simplemente queremos saber con qué personas estamos viendo para ver. Bueno, si alguien me preguntó, ahí hay dos sujetos que están ahí, lo contrario de la persona que tú puedes entrevistar. ¿De qué respuesta le doy? ¿Cómo, cómo? No entendí bien. ¿Qué respuesta le doy? A los alumnos que vienen hoy, hay dos personas que están encapuchadas. ¿Te das cuenta? Entonces, a eso viene mi pequeña intervención o lo que así usted. Yo no entiendo que no hagan lo que estamos haciendo. Yo es la vía pública y no lo posicionar. Claro, lo entiendo. ¿Sí? Es parte de la imagen. Sí, pero estamos cuidando la imagen de... No, 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 por eso yo... Hay que cuidar bastante con él. Gracias. Gracias.